Bienvenidos a otro video de Cocina con Katy. En esta oportunidad no voy a responder preguntas, simplemente voy a mostrarles hacer algunas recetas que me han pedido demasiado en redes sociales y eso es postres saludables. Si ya me sigues por un buen tiempo, probablemente conoces muchas cosas sobre mí y una de ellas es que me encanta comer postres, pero al mismo tiempo me gusta hacer ejercicio y tratar de tener una vida balanceada y parte de eso son los postres saludables, porque de esa forma me puedo dar muchos gustos y asegurarme que lo que estoy ingiriendo son productos limpios. Entonces, la primera receta que les voy a mostrar es uno de mis snacks favoritos. Los sneakers me vuelven loca. Ok, entonces, lo primero que hice fue triturar avena para convertirla en harina de almendras y ahora en este procesador de comida. Si no tienen uno, pueden usar una licuadora porque necesitamos triturar y mezclar. Así que aquí voy a añadir dátiles que he estado remojando en agua caliente. Ahora que tengo los dátiles en el procesador, voy a triturarlos para formar un paramelo. Otra cosa que podemos hacer es añadir un poquito de agua caliente. Listo, ya tenemos una consistencia súper suave de los dátiles. Voy a añadir crema de maní. Y antes de terminar de mezclar, voy a poner un poco de sal. Y también tengo un ingrediente secreto que es totalmente opcional. Proteína, que es de sabor maca y caramelo salado. Así que voy a poner media cucharada de maca, que va a hacer que tenga más sabor a caramelo aún. Y saben qué, si quieren llevarlo a otro nivel y hacerlo aún más dulce, pueden poner algún tipo de miel. Voy a poner media cucharada de sirope de maple. Ya tengo el caramelo listo. Miren, esto de aquí se ve espectacular. Voy a guardar un poquito para dejarlo aquí y mezclarlo con la harina de avena. Porque con eso vamos a hacer el nougat, que es la parte de abajo, la parte crocante del sneakers. Listo, ya separé el caramelo de aquí y también he dejado un poco en el procesador. Porque ahora vamos a mezclarlo con la harina de avena. Y con esto ya tenemos la parte de abajo de la base del sneaker, que vendría a ser como un nougat. Es esto de aquí. Es un poco más crocantito, es más sequito. Está perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es armar esta belleza. Voy a tomar un poco de aceite de coco y lo voy a esparcir en el fondo de mi molde. Y luego lo siguiente que voy a hacer es poner un poco de papel film debajo. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es poner esta masita de aquí en la parte de abajo y voy a añadirlo. Lo siguiente que voy a hacer es coger una cuchara y voy a empezar a aplastar el nougat para que se quede súper planito en el fondo del molde que estén usando. Y ahora lo que voy a hacer es poner el caramelo que acabamos de hacer encima. Y ahora viene la parte divertida que es poner maní encima de todo el caramelo y eso le va a dar el crunch tan icónico que tiene el sneakers bar. Voy a agregarle un poquitín de sal encima. Y lo que tengo que hacer a continuación es llevarlo al freezer por al menos un par de horas para que se pueda solidificar bien. Así que voy a dejar esto en el freezer. Voy a continuar con las otras recetas y vamos a regresar a esta para darle el toque final que es el chocolate. Estoy demasiado emocionada por la segunda receta que les voy a mostrar porque amo con locura las galletas de chispas de chocolate. Realmente puedes hacerlo del sabor que quieras. Si quieres puedes ponerle cocos, caramelo, marshmallows, lo que quieras. Lo que van a necesitar para esto es harina de avena. A esto voy a añadirle un poco de sal. Voy a poner canela. Media cucharadita y media cucharadita de polvo de hornear. Y ahora lo que voy a hacer es agregar los ingredientes mojados que vendría a ser el puré de manzana y aproximadamente 4 cucharadas de miel de maple o lo que ustedes quieran poner. Simplemente voy a ir incorporando todo muy bien y la masita ya está empezando a ponerse más compacta. Ahora lo que voy a hacer es agregar chispas de chocolate. Tengo chispas de chocolate de chocolate amargo pero ustedes pueden usar el que quieran. Y después voy a añadir nueces. He puesto aproximadamente unas 4 nueces solo para que las galletas tengan un crunch pero que tampoco se lleguen a sentir muy secas. Y ahora que ya terminé de mezclar voy a comenzar a hacer las bolitas de galleta. Ahora sí que puse la sal. Vamos a llevar estas bellezas al horno. Ya salieron las galletas y se están viendo increíbles. Ya no puedo esperar para comerlas. Voy a esperar a que enfríen un poco. Y por mientras vamos a hacer la siguiente receta que vendría a ser un apple crumble. Y vamos a comenzar con una manzana picada. Voy a hacer solo una porción así que probablemente voy a necesitar menos de una manzana. Ya tengo la cantidad perfecta para que entre aquí y lo que voy a hacer es sazonar la manzana. Canela y manzana siempre. Mejores amigos. Voy a mezclarla bien. Luego voy a agregar un chorrito de vainilla. Esencia de vainilla. Voy a añadir un poquitito de miel de maple. Voy a añadir un poco de puré de manzana. Una cucharadita en total. Puré de manzana a la manzana. Otros dos ingredientes que quiero poner es un chorrito de jugo de limón. Y también voy a poner harina de tapioca. Idealmente me hubiera gustado ponerle maicena pero por algún motivo no encontré aquí. Así que harina de tapioca es un buen sustituto. Voy a ponerle solo una pizquita. Ok, siguiente paso. Voy a coger un poco de aceite de coco y voy a enmantequillar. Enmantequillar. El pocito, el ramequín que voy a usar para hacer mi apple crumble. Y voy a poner la manzana. Y muy importante, no se olviden de coger todos los juguitos que quedaron abajo y ponerlos por encima. Ya tenemos la base de nuestro apple crumble lista. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar en otro container la parte del crumble, que es la parte crocante que va a ir arriba. Para eso voy a usar un poco de avena. Voy a mezclarlo con un poquito de granola. Y esta de aquí tiene pasas, así que le va a ir increíble. Y voy a mezclarlo con aceite de coco. A esto, por supuesto, que le voy a agregar un poco más de canela. Y un poquitito de miel de maple. Voy a agregar también un poquito de coco rallado. Solo un poquitito, porque siento que la manzana va súper bien con el coco. Y esto lo voy a seguir mezclando. Una vez que tengo esta consistencia, voy a poner todo encima del apple crumble. Tenemos que llevar esta belleza al horno por unos minutos. Y después les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Ok, el apple crumble ya está listo. Se ve espectacular. Y ahora voy a traer los sneakers. Pero está faltando una parte que es el chocolate. Así que voy a desmoldar esto para cortarlos. Y como vieron, quedaron perfectas. Por aquí tengo chocolate amargo derretido. Y esto lo voy a mezclar con un poquito de aceite de coco. Y ahora lo que voy a hacer es poner estas barritas por aquí. Listo. Y ahora que tengo el chocolate, voy a ponerlo por encima de las barritas. Y ¡tarán! Mis barritas de sneakers ya están listas para ser disfrutadas. Si gustan, pueden comerlas así medio tibicitas o pueden ponerlas en el freezer para que el chocolate sea un poquito más durito. Y eso es lo que yo voy a hacer. Ha llegado el momento de la degustación. Y por aquí tengo las galletas. Son suaves, pero al mismo tiempo crocantes. Y saben increíble. Les prometo que si les gustan las galletas de chispas de chocolate, estas aquí no nos van a decepcionar. Se sienten más ligeras, más naturales, no procesadas. Vamos con el postre número 2. Y este me emociona porque es increíblemente delicioso. Quería mostrarles que para acompañar este apple crumble, vamos a utilizar un poco de yogur griego que vamos a poner encima. Y no tienen idea de lo increíble que es esta combinación. Ahora sí, vamos a meter una cuchara. Miren cómo quedó esto de aquí. ¡Wow! Hay crocante, la suavidad del yogur y todos los jugos de la manzana. El caramel de manzana es uno de mis postres favoritos de la vida. Y con tan solo pensar que tengo una opción accesible, rápida, saludable, créanme que esta idea me hace extremadamente feliz. Y ahora sí, vamos con el momento final que es probar las barritas de sneakers. Estoy muy emocionada por esto. Vamos a partir un sneaker por la mitad. ¡Wow! Miren todo ese caramelo. Tenemos una capa de nougat, tenemos una capa de caramelo que está hecho con dátiles y crema de maní, maní y chocolate encima. Vamos a probar esto. Si aman los sneakers y no prueban esta receta hecha en casa, se están perdiendo de algo muy grande. Obviamente, los sneakers siempre van a ser gloriosos, pero siempre es bueno tener una receta alternativa que nos haga sentir un poco mejor al momento de digerirlo. Y esta de aquí es la opción perfecta, chicos. Estas fueron las tres recetas que planeé para ustedes, así que espero que hayan disfrutado y las intenten. En serio, no se queden con las ganas, háganos. Son ingredientes súper simples que podemos encontrar en todos lados. Y si llegan a intentarlas, no olviden mandarme fotitos para ver qué tal quedaron. Quiero saber su opinión. Y si tienen alguna receta que quieran compartir conmigo, por favor, escríbanme. Siempre estoy tratando de probar cosas nuevas. Y definitivamente compartir todas estas ideas con ustedes. Muchas gracias por ver este video y ya nos vemos la próxima vez. Bye!